Apenas tres años después de fundada La Plata, sus autoridades crean un colegio provincial para varones. En 1887 se nacionaliza para incorporarse en 1905 a la recientemente creada Universidad Nacional de La Plata. Luego de varios emplazamientos provisorios, en septiembre de 1910, Joaquín B. González inaugura un nuevo complejo edilicio, tal cual lo conocemos hoy. Al edificio principal se anexaba un internado modelo donde convivían alumnos y profesores. También contaban con un gimnasio semejante a un templo griego y una pileta de natación, además de canchas para todo tipo de deportes, incluso yachting en el vecino doc central. Este centro educativo fue único en todo el país, distinguiéndose desde su nacimiento por su carácter experimental y de innovación pedagógica. Desde entonces se ha transformado en emblema de educación pública gratuita y de calidad. Por sus aulas centenarias pasaron Julieta Lanteri, Pedro Enrique Sureña, Ezequiel Martínez Estrada, Ernesto Sábato, Enrique Anderson Invert, René Favaloro, Daniel Favero y Julio Palmás. En la actualidad, más de 1.700 estudiantes comparten las aulas con 400 docentes, quienes junto a 70 integrantes del cuerpo no docente, conforman la comunidad educativa del colegio. Su histórico salón de actos recientemente restaurado supo albergar en los albores de la reciente vida académica a la Asamblea Universitaria. También fue recinto de populosas asambleas estudiantiles que dieron inicio al proceso de incorporación de los alumnos al co-gobierno de nuestra universidad. Albert Einstein, Leopoldo Lugones, Ortega y Gasset, Rafael Arrieta y autoridades de los distintos poderes de nuestro país fueron algunos de sus visitantes ilustres. Hay quienes cuentan que en él, Federico García Lorca dio detalles de cómo organizó su compañía de teatro universitario, La Barraca. El Colegio Nacional cuenta con tres salas destinadas a la preservación y exhibición de su patrimonio histórico, integradas a la red de museos de la universidad. La sala histórica Profesor Federico Carlos Ciapa, recientemente puesta en valor, es el resultado de un proceso de concientización histórico institucional. Allí pueden verse además de elementos conmemorativos de distintas épocas, libros antiguos y colecciones bibliográficas donadas por profesores de la casa, como Eitel Orbit Negri y Edelmiro Calvo. El Museo de Física resguarda instrumentos de valor histórico. Durante muchos años funcionó en el Partenón, hasta que en la década del 70 regresó a un nuevo edificio en el ámbito del colegio, donde se encuentra actualmente. El Museo de Ciencias Naturales cuenta con una gran variedad de elementos educativos, alberga una valiosa colección con piezas únicas de anatomía, arqueología, antropología, mineralogía y zoología. El edificio Madres de Plaza de Mayo aloja a la Biblioteca Sergio Caracachof, con un número cercano a los 43.000 ejemplares y una sala de lectura de libre acceso a los volúmenes. La biblioteca se ha convertido en un espacio de memoria y con el paso de los años se sumaron el mural de la noche de los lápices, la obra memorial, el limonero plantado en homenaje a Chicha Mariani y la histórica baldosa de Plaza de Mayo, donada por la Fundación Madres. Desde sus orígenes, el Colegio Nacional Rafael Hernández ha sido garantía de calidad educativa, innovación pedagógica e inclusión, valores fundacionales que aún hoy siguen vigentes y alumbran nuestro futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!